Señoras, señores, muy buenos días. Aquí estamos en Nava del Rey, estamos en la Cuesta de los Picos para presenciar lo que va a ser la final de la 78 edición del Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de Su Majestad el Rey. Dos galgos favorita y sana, dos galgos de Castilla-La Mancha que en esta ocasión han llegado a la final. Después de muchas jornadas donde ha habido mucha competición, unas líveres extraordinarias, vamos a ver qué nos depara esta jornada galguera. Lo primero, vamos a ir con ese reconocimiento a las dos protagonistas de aquí justamente donde ven ustedes a mi espalda. Favorita del maestro Gracias por ver el video. Un, dos, tres. Sana de al viernes. Bueno, pues acaba de proceder al sorteo y como acaban de ver ustedes, con ese collar blanco vamos a ver a Sana del Viro y con collar rojo veremos a Favorita. Ahora lo que vamos a ver va a ser, bueno, pues prácticamente cómo se va desarrollando lo que es concretamente el reconocimiento. Bueno, pues estamos con los veterinarios que se van a encargar del reconocimiento en esta mañana. Me dicen que hable con Marta, que es la portavoz de ellos. Marta, buenos días. Buenos días. No, no es verdad. Lo han hecho a sorteo y no querían ellos, pero bueno, somos los tres veterinarios oficiales. Contaros un poco, ¿qué consiste el reconocimiento? ¿Qué es lo que hacéis a los galgos antes de que comience la competición? Bueno, lo que hacemos es revisar el estado de salud en general, que no haya ninguna lesión, ningún daño, algo que les impida correr o que vaya en perjuicio de su propio bienestar. Mientras estén perfectos para competir, no hay ningún problema. Hacemos una revisión general. Estamos viendo galgos que son verdaderos atletas. Vemos que son, yo veo, musculosos. Bueno, es algo que llama la atención, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos que tener en cuenta que estamos ante los dos mejores galgos de España. Por lo tanto, no solo su genética, sino su preparación tiene que ser a tope. Estamos ante los mejores deportistas de este país. ¿Se suele haber alguna lesión? ¿Reconocéis algún galgo, por ejemplo, alguna lesión en la de estos reconocimientos o no? ¿Todo va a ser normal? En principio todo es normal. No hay nada que rosañar. Bueno, pues aquí tenemos a una de las protagonistas favorita y estamos con Luis Gómez, que es su propietario. Luis, buenos días. Buenos días. Bueno, momentos previos a la competición, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Muy bien. Muy contento, un poco nervioso, pero muy bien. La que se tiene que encontrar bien es ella. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que habéis hecho hoy con ella, por ejemplo, este día de la final? Es lo mismo de todos los días. No le hemos cambiado absolutamente nada. Descanso y buen alimento y ya está. No nos la podemos hacer nada más. Darla mucho cariño, pero se le da muerte desde el día que nació. Nosotros a los perros le damos siempre mucho cariño. Bueno, para llegar aquí, muchas carreras, mucha tensión, ¿no? Muchas carreras, mucha tensión, mucho sufrimiento y muchas alegrías también. ¿Es la primera vez que tienes un galgo que llega a la final? Sí, es la primera vez. Es la primera vez que llegamos aquí a la final, sí. Habéis traído muchos seguidores, porque soy de Castilla-La Mancha. ¿Hay muchos seguidores con vosotros o no? No me he dado cuenta de eso y no me he fijado. Yo voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible y no... Bueno, pues en sus imágenes vemos a Sana. El galgo, precisamente, que eliminó al de Castilla y León. Luis Ledelma, propietario. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que Sana, un día como hoy, tiene que ser un momento para vosotros, para el galgo, en este caso para ella, para que sea una hembra. Impresionante, ¿no? Pues sí, la verdad. Sobre todo para nosotros. Para ellos, al final, es un día más de caza, ¿no? Vienen de caza al corredero y ya está. Lo sienten, porque los galgos lo sienten, que van a venir de caza. Pero para ellos es un día normal. Para nosotros es un día muy especial, desde luego, porque después de muchos sacrificios, nos llevamos una alegría muy grande hoy. Y a ver cómo sale el día. Corremos contra unos amigos, la verdad. Por lo tanto, pase lo que pase, va a ser un buen día, seguro. ¿Es la primera vez que tienes un galgo en la final o ya estás acostumbrado? Bueno, yo personalmente sí. Es la primera vez que estoy aquí. La perra, su representante, Cipriano Lorenzo, la verdad es que ha llegado más veces. Ella está muchas veces en el mundo del galgo. Y bueno, ella tiene experiencia, pero bueno, nosotros, yo personalmente, es la primera vez que estoy con ella en una final. Ahora, hablamos de dos galgos de Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa con Castilla-La Mancha? ¿Que este año es el año de Castilla-La Mancha o no? Bueno, creo que se hace un buen trabajo. Supongo que en todas las federaciones, yo el que vivo y el que veo es el de allí. Y creo que los cargos técnicos, como la federación, hacen un gran trabajo en la selección de correderos, en la selección de galgos. Y bueno, y el esfuerzo por dar resultados. Pues poco a poco va levantando la niebla. Hace frío. Pero qué mejor sitio que entrar dentro de la carpa para refugiarte del frío, resguardarte del frío, tomarte algo y ver los stands que hay, los expositores. Todo ello gracias a Gremial. Y todo ello gracias a Celestino Miguel. Celestino, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cuántos metros cuadrados de carpa. ¿Qué nos puedes contar un poco? ¿Cuántas personas aquí están dentro exponiendo? Bueno, este año tenemos unos 25 expositores. 25 expositores con diferentes tipos de exposición, de género. Hay ropa, hay remolques, hay dos empresas de piensos. Una empresa también de un perro que corría en el campeonato. Está, pues bueno, yo creo que bastante completo lo que es el aforo de la carpa dentro del espacio de expositores. Hay una buena aceptación por parte de los expositores porque también han trabajado muy bien dentro de la climatología. Que hemos tenido mucha lluvia, muchos barros en la calle, pero los expositores están bastante satisfechos. Luego la carpa, pues la carpa hemos hecho, hemos ampliado 400 metros con respecto al año pasado. Se ha montado una carpa de 1.900 metros cuadrados. Tenemos una barra de 45 metros lineales. El servicio de la carpa, o sea, de la barra, pues en la barra tenemos, se sirven bocadillos, se sirven caldos, chupitos, lo que es un bar en líneas generales. ¿Qué es lo que más consumen las personas que vienen aquí a la carpa? Por las mañanas se hace frío, caldo. Por las mañanas se hace frío, caldo. Y chupitos, chupitos de hierbas también se gasta, y bocadillos, vamos, se está vendiendo bastante bien. Generalmente, pues ya te digo, café, caldo, bocadillos, chupitos, cubos libres por la tarde, la gente se lo está pasando muy bien. Bien, contento como está transcurriendo el campeonato, porque al principio se tuvo que aplazar una semana por las lluvias, luego después, entre medias también del campeonato, otro día se tuvo que desplazar. Ha habido una serie de cambios, pero contento, ¿no? Estamos bastante satisfechos, sí, dentro de lo que cabe estamos bastante satisfechos de la afluencia del público. El público, pues, lo ha cogido con ganas y la verdad es que está viendo muy buena afluencia del público. Estamos viendo, por ejemplo, unas taquillas. ¿Cómo funciona el poder adquirir un producto en la barra? Bien, tenemos tres taquillas, una en cada entrada de la carpa y luego tenemos otra aquí en el medio, donde se sacan los tickets para luego pedir las consumiciones. Aquí se sacan los tickets y luego se consume, se pide a los camareros el producto que hayan pedido, lo que hayan comprado de tickets, y los camareros se los despachan, se los sirven en la barra. Ahí tenemos la barra con unas mesas también para que el público se pueda apartar de la barra y tomarse el bocadillo tranquilamente. ¿Cuántas personas trabajan en barra? Entre la barra y la cocina y las taquillas hay unas 50 personas. Es un número interesante, ¿no? Sí, hombre. Y en el montaje ha habido alrededor de 30 personas también. Ten en cuenta que el personal de la carpa, el personal de montaje y tal, pues ha habido unas 30, 35 personas también. Bueno, pues al final son unos 80, 70, 80 empleados los que colaboran en el evento. Es lo que no se ve del campeonato, ¿no? Todo lo que se ve son carreras, competición, cargos técnicos, pero luego lo que es la parte de la carpa, esos trabajadores, no se ve tanto, ¿no? Bueno, no se ve, pero sí se ve, pero se ve el servicio. Se ve el servicio. O sea que, en definitiva, el servicio ahí está y los clientes están muy contentos porque se les da un buen servicio. Los bocadillos se sirven rápido, la comida se sirve rápido, bocadillos calientes y, como te digo, los caldos, los chupitos, el servicio es, dentro de la afluencia del público que hay, se sirve muy rápido, muy rápido y bastante bien. Pues enhorabuena por ese servicio que estés ofreciendo aquí en la carpa, Celestino. Gracias. Muy bien, gracias. Estamos dentro del stand de Goofy, que es, bueno, pues una de las empresas más importantes de pienso que tenemos en nuestra comunidad. Estamos con Ángel Rodríguez, que es el responsable de ventas. Ángel, buenos días. Buenos días. Bueno, por primera vez en un campeonato, cuéntanos un poco la experiencia, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, nos ha sorprendido muchísimo por la cantidad de gente que ha venido, pese al mal tiempo que ha acompañado, pero el interés por nuestro stand y por los stands en general que tenemos alrededor, ha sido muy positivo. Además, hay que decir que, pienso, soy Goofy, forman parte del patrocinio del campeonato, ¿verdad? Sí, por primera vez este año hemos patrocinado y la verdad que estamos súper contentos y creemos que vamos a repetir. Cuéntanos un poco, pienso, Goofy, alimentos para perros, para gatos y qué mejor que en un campeonato de España de galgos, pues te ha ido representando a la marca, ¿no? Sí, efectivamente. Además, el interés de algunos de los participantes ha sido muy positivo y algunos, tenemos en contacto para alimentarlos con nuestros piesos. O sea, que para que un perro sea ganador y campeón, tiene que estar alimentado con pesos Goofy, ¿no? Por nuestra parte vamos a poner todo lo que podamos. Mira si yo soy flamenco, mira si yo soy flamenco, que el vinito que yo bebo sumo de mi lamento y el sumo de mi lamento. Bueno, pues nos hemos encontrado con un amigo, él es Diego el Herrador. Buenos días, Diego. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco aquí en el stand una persona como tú no puede faltar, ¿no? Tan vinculado con el mundo del caballo. El mundo del caballo, el mundo del galgo es... tiene que estar, siempre tiene que estar porque el tema de jueces y el tema de... Siempre se quitan las herraduras y tienes que estar los 24 horas, como se suele decir, de urgencia. Cuéntanos un poco, porque ahora mismo el mundo del caballo, nos hablan de que hay censados por la zona de Medina más de mil caballos. O sea que ahora mismo estamos pasando un buen momento en ese mundo, ¿no? Pero muy, muy un momento. La gente dice que hay crisis, que hay crisis, pero no para los caballos, yo no paro de trabajar. Y cada vez hay más caballos y yo creo que esto va para adelante. Sí, aquí vemos varios tipos de herraduras. Cuéntanos un poco, ¿esa diferencia o esto es una muestra? Esto es una muestra, aunque son... estos son llamadores que hacemos nosotros. Es tipo antiguo de forja. Pero vamos, la herradura que utilizamos aquí, la fábrica que tenemos aquí en Valladolid, que se llama Matro. ¿Entiendes? Es que es muy difícil encontrar una fábrica de herraduras. Y hay muy pocas en España. Y tenemos la suerte de tenerlo aquí, en Valladolid. Oye, ¿cuántos años dedicándote a esto de herrar caballos? Toda la vida, ¿no? Toda la vida, desde que tenía 16. Cuando buscaba herradores y no había, entonces ya decidí herrar mis caballos. Y los caballos, los amigos de los amigos. Y así empezamos. Luego estuve en Inglaterra, donde aprendí el manejo más que nada. El tema del manejo de herraje, de herrar solo. Aquí no lo había. Y cuando vine, pues, la verdad que se me ha dado muy bien. Y aquí seguimos. En la vida todo ha ido evolucionando muchísimo. Redes sociales, internet, en fin. Pero esto de herrar, yo me imagino que es A, E, U. ¿O también ha ido esto dando una vuelta de tuerca? Se ha ido dando media vuelta de tuerca. Tienes que ir un poquito, como siempre, estudiando. Entiendo, ¿entiendes? Ahí el funny book, que es el herraje sin herradura, que vamos a decir. Es arreglar, empalmar. Y como todo evoluciona. Bueno, pues nos encontramos con Manolo. Es una persona que está en todas las historias que tienen que ver con los toros, que tienen que ver con los galgos. Don Manolo, buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos trabajando un poquito por las crisis que hay, por el terreno en otras condiciones. Y esperando a ver que empiecen las carreras de galgos. Bueno, ¿qué tasa ha dado este año 2016? Regular, regular, regular. Regular y no podemos pedir otra cosa, que es más que lo que hay. Hay que adaptarse a las circunstancias meteorológicas y el bolsillo. Sí, ¿no está de bolsillo también? Sí, señor. Bueno, la gente que viene aquí, ¿qué es lo que pide? Porque vemos que tenéis porras, churros de chocolate, el churro de toda la vida. ¿Qué es lo que más pide la gente? Bueno, normalmente suelen pedir churros, churros, lo que más. Churros. Bueno, ¿estás con toda la familia, Manolo? Correcto, correcto. Aquí trabajamos toda la familia. Colaboramos todos. ¿Cuántos años llevas en el mundo del churro? Más de 50 años. Y veo que hay generaciones que van a continuar con ello, ¿no? Correcto. Vamos por generación, generación. Esto es una dinastía, digamos. ¿Y el secreto, si se puede decir, cuál es el secreto para que tenga unos churros calidad, ese sabor que tiene el churro de Manolo? El secreto son los ingredientes y la fórmula que se compone y las manos, pero no lo puedo decir. Es un secreto privado de la empresa. O sea, que para ese toque personal y luego ya la mezcla, que es... Elaboración propia y artesana. Bueno, pues Manolo, muchísimas gracias y nos vemos muchos años, tanto en temas taurinos como en temas de galgos, ¿eh? Y ustedes que lo vean, y todo el mundo también. Ay, tú me bailas de carcita, porque te sabes de adentro. Ay, yo me rompo la camisa, porque me siento flamenco, porque me siento flamenco, porque me siento flamenco. Una vez más, tenemos que hablar de una de las bodegas más importantes que tenemos en todo el país, como son bodegas 10 siglos. Estamos con Antonio de Iscar, que es el representante, es el gerente, es la persona que más nos puede hablar de las bodegas. Antonio, buenos días. Buenos días, Javier. Aquí estamos disfrutando de las carreras. Vamos a ver, cuéntanos un poco. Por relación, vino, galgos, vinos, mundo de la caza. Vino y nuestra tierra, al final. Nosotros siempre estamos con los eventos que se patrocinan en nuestra tierra, y cómo no, en un deporte tan arraigado como es en todo nuestro mundo, de toda nuestra comarca. Hay que decir que Bodegas de Siglos patrocinan precisamente este campeonato de galgos, ¿verdad? Pues sí, claro, por supuesto, y estamos encantados de hacerlo. Ya lo hicimos el año anterior y espero seguir patrocinándolo este evento, porque nosotros intentamos estar siempre allí donde haya que apoyar nuestras tradiciones. Yo me imagino que comercialmente estamos en una zona donde se consume mucho vino, además que el mundo del galgo también son personas con buen paladar y saben reconocer los buenos vinos, por lo tanto, 10 siglos tienen que estar ahí, ¿no? Por supuesto, nosotros ya lo hemos comentado algunas veces, siempre estamos en los buenos momentos de la vida, y cómo no, disfrutando de un día de campo, y aquí con ambiente de deporte, de fiesta, y de cultura también, cómo no. Bueno, tenemos ocasión de hablar, porque ahora mismo estamos disfrutando de este mundo galguero, repito, tenemos ocasión de hablar, cómo no, del vino. ¿Cómo ha sido para vosotros este inicio de año, Antonio? La verdad es que muy bien, la verdad es que prácticamente mejor es imposible. Ahora mismo, el año, la Navidad fue estupenda, y hemos tenido, pero vamos, ahora en el mes de enero, perdón, que pensábamos que podría haber un pequeño parón, no ha sido así, la verdad es que estamos al máximo. Pues Antonio, muchísimas gracias. Bodegas 10 siglos están presentes en todos los acontecimientos relevantes, importantes, porque son bodegas, bueno, pues con mucha influencia a nivel nacional e internacional, pero sobre todo en la zona que estamos, ¿no? Zona de Castilla y León. Ya sabes, en uno de nuestros, por así decir, cuñas publicitarias, dice pasión por nuestra tierra, y cómo no. Tú me erroneas, tú me erroneas, tú me erroneas, tú me erroneas, y porque pasas por mi casa y te asomas, luego tu prima te aleja, luego tu prima te aleja. Tú me erroneas, tú me erroneas, tú me erroneas, tú me erroneas, porque tú pasas por mi casa y te asomas, luego tu prima te aleja, luego tu prima te aleja. Ya es un clásico ver todos los años aquí en el Campeonato de España de Galgos coches que nos ofrece Bepisa. Y estamos con Santiago Morais, que es el representante de la empresa aquí en el Campeonato. Santiago, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, un año más, aquí estamos con la marca que tú llevas y que yo me imagino que habrá muchos personajes que entrasen por ella, ¿no? Pues sí, este año ha sido tremendo, la gente se ha fijado mucho en los 4x4, tanto en el Kia Sportage, que es un coche estupendo, como el Suzuki, tanto el Gran Vitara como el S-Cross y nuestro Opel Mokka, que también es un coche 4x4 y la gente le llama mucho la atención. Además que hace falta para subir aquí, un 4x4, ¿no? Nunca ha hecho tanta falta como este año. Los 4x4, si no hubiese sido 4x4 no habíamos podido subir. Bueno, cuéntanos un poco, la gente que viene aquí te pregunta por los automóviles, por los coches, ¿qué es lo que se interesan? Ahora mismo, ¿qué es lo que más quieren? ¿Diesel, 4x4, tamaño, que consuma poco, ya, en fin, ¿por qué se interesa? Bueno, sobre todo que consuma poco, que es un tema de economía. Y luego, principalmente, que sea 4x4 porque anda mejor en el campo. Aunque hay muchos clientes que les gusta este tipo de coche, no son muy aficionados al campo y cogen la misma versión en 4x2, que es un coche que va estupendamente en carretera, muy bien de consumo también y súper cómodos. Y de los coches que tenemos aquí, ¿cuál es para ti ahora mismo la estrella de los coches? ¿Cuál es? Pues la estrella este año ha vuelto a ser el Kia Sportage, que es un coche que anda muy bien de precio, un coche súper equipado. Curiosamente, el año pasado, en el Camionato de España, vendimos dos Sportage y este año ya hemos vendido uno y posiblemente hoy cerremos otra operación de Kia Sportage. Llevamos toda la mañana viendo un grupo de gente numeroso que están todos prácticamente uniformados con la misma chaqueta. Hola, color naranja. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que todos sois seguidores de Favorita, ¿no? Sí, señor. Así se trata. A ver si somos capaces de dar el último empujón. Bueno, ¿qué sois? ¿Una asociación, una peña? ¿Qué sois? Un equipo. Un equipo. Un equipo. ¿Seguís a Favorita de dónde va, no? Sí. Bueno, no es que seguimos, es que está mi hermano ahí con la perra y luego somos un equipo y entonces pues a morir con ella. ¿Cuántos habéis venido con la chaqueta en naranja? Se hicieron 60 chaquetas, se hicieron. Pero vamos, luego alrededor de amistades pues habrán venido 300 o 400 personas. Bueno, ¿qué esperáis de Favorita? A ver. Ganar. Ganar. ¿Qué vamos a esperar? Hombre, que se dé lo mejor posible y esperamos ganar con la ilusión que venimos. ¿Qué os han contado de la contrincante? ¿Que es buena o no? Claro que es buena. Si está donde está, es que es buena. Y hombre, lo mejor para vosotros, por ejemplo, que son todas las dos de Castilla-La Mancha, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que cabe... Nos conocemos mutuamente. Las dos perras nos conocemos y depende como esté cada una, pues depende de cada carrera y cada liebre. Eso es lo que significa, el final. Bueno, pues muchas gracias. Veremos a ver, veremos a ver, cuando nos pongamos a ver cómo sale la cosa. Pues muchas gracias y hagan la mejor, ¿eh? Muchas gracias. Y verde solo prao, donde tú te has paseao, clara el agua donde te baña, negra es... Bueno, el balcón que tenemos es impresionante. Prácticamente desde Nava del Rey se ve Villaverde, se ve Medina del Campo, casi, casi. Y eso que tenemos una mañana con una densa niebla que poco a poco va levantando y yo espero que se quede un día extraordinario. Estos son los corredores que tenemos en Castilla-León y estamos con el presidente de la federación, Óscar Hernández, buenos días. Buenos días. Bueno, todo preparado para ver una bonita jornada de final de Calgos, ¿no? Pues sí, desde luego. Está bastante afluencia, un día bonito que ha levantado la niebla y yo creo que se dan todos los componentes para que podamos ver una bonita final. Nos hubiera gustado que el terreno hubiera estado un poquito mejor, pero contra eso no podemos hacer nada. Y también nos hubiera gustado, por supuesto, tener algún galgo, por lo menos, representando a nuestra comunidad, ¿no? Pues sí, la verdad que nos quedamos con la mía en los labios porque Charana, como sabéis, ganó el primer punto y estuvo a punto de meterse en la final. Pero bueno, esto es así, los galgos son galgos y fue súper favorita en las otras dos carreras y nos quedamos en representantes en la final. Cuéntanos, ¿cómo has visto el campeonato? ¿Hasta el momento cómo ha ido transcurriendo? Hombre, pues yo creo que ha sido un campeonato brillante, sinceramente, porque no se han dado las circunstancias que todos queríamos, que era que el terreno estuviera seco. Ha estado excesivamente mojado y eso ha dificultado mucho el galopar de los cargos técnicos y que ha habido algunas carreras que las han juzgado desde demasiado lejos, ¿no? Porque ha estado demasiado pesado el terreno. Pero aún así, yo creo que, como digo, ha sido un campeonato muy digno, las libres han dado la talla, los galgos también y bueno, como nos hubiera gustado tener una representante de Castilla y León en la final, pero no ha podido ser. Bueno, pues por fin llega la final, hay que ver cómo se ha complicado todo. Estaba previsto el día 8 su presentación, al final se trasladó una semana más tarde después, durante el transcurso también todavía se tuvo que aplazar por las lluvias, ¿no? Me refiero que se ha ido tratando toda una serie de complicaciones, pero al final ya estamos concluyendo, ¿no? Pues sí, ya sabéis que siempre los que seguís ya muchos años los galgos, veis que siempre pasa algo parecido, ¿no? Siempre que o es las nieblas o las lluvias o el aire o la nieve, al final este deporte siempre está ligado al tiempo como los agricultores, como digo yo. Y bueno, pues este año de verdad que no se han puesto las cosas nada fáciles porque las circunstancias han sido las que han sido, nos ha tocado aplazar varias veces, pero bueno, al final todos los años llegamos a última hora, al último momento, pero llegamos. La afluencia de público, ¿qué tal ha estado este año? Pues estábamos haciendo balance hace un rato con el secretario de la federación y decíamos que quizás sea el campeonato donde en conjunto más personas han asistido. Al haber incluido tres fines de semana, que los cuartos de final haberles pasado a fin de semana, tuvo bastante más afluencia, ya estábamos acostumbrados a hacer 6-7 mil personas y ese día asistieron 12 mil personas según protección civil, con lo cual yo creo que este año es uno de los años que más personas han asistido al campeonato de España. Lo que llamó la atención incluso el domingo pasado, que se disputó solamente un punto y hay que ver la gente que había para una carrera, bueno, un par de carreras, ¿no? Pues sí, había solo una liebre, por decirlo de alguna manera, porque había un desempate y sin embargo un día de caza, que la gente se suele ir de caza y tal, pues fuimos capaces de congregar casi más de 2 mil personas. Pues presidente, muchas gracias y que tengamos todos hoy una buena jornada de caza. Muchas gracias a vosotros y quiero aprovechar también por agradecer a Televisión Medina el seguimiento que hace de nuestro deporte, que eso nos hace que cada vez tengamos más repercusión mediática y agradeceros mucho vuestra labor todos los días aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues hay una comunidad que es protagonista en esta final del Campeonato de España de Galgos es Castilla-La Mancha. Estamos con su presidente, el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué sensaciones hay en Castilla-La Mancha con una final por ser protagonista de la Federación. Pues lógicamente las sensaciones de felicidad, mucha felicidad porque lógicamente, como todos sabéis, llegar con dos galgos de una misma comunidad a una final se producen muy pocas ocasiones. En Castilla-La Mancha lo hemos conseguido en estos últimos cuatro años en dos ocasiones. La primera es la felicidad y luego la tranquilidad, lógicamente, de que sabes que gana una galga de tu comunidad y la tranquilidad por el trabajo bien hecho de propietarios, preparadores, de cargos técnicos, por qué no decirlo también de la Junta Directiva y de toda la Federación de Castilla-La Mancha. Las dos sensaciones, felicidad y tranquilidad. Bueno, el corredero, ¿qué os está pareciendo? El corredero yo creo que es un buen corredero, sobre todo en esta parte que cazamos hoy. El problema que ha habido es que por las inclemencias del tiempo ha estado todo el campeonato muy pesado y yo creo que no ha permitido lucir tanto como si se hubiera podido correr en seco. Creo que las liebres en seco hubieran dado mejor resultado, hubieran lucido mucho más el campeonato. Pero esto es el campo, esto es la caza y tal como viene el año hay que cazar y celebrarlo. Yo estaba viendo antes a Sana, a Favorita, bueno, pues son dos auténticos, podemos decir, deportistas, ¿no? Porque vemos cómo están preparados ahí con esos músculos que tienen, no son galgos cualquiera, ¿no? Ahora mismo son los dos mejores de España, ¿no? No, lógicamente en este momento son los dos galgos mejores de España y tienen su preparación, pues muy importante, en alimentación, en entrenamiento, en las carreras justas para ir llegando al campeonato. Son un montón de requisitos los que todos los días del año deben ir cumpliendo sus preparadores para finalmente ver su recompensa hoy y verlas aquí de correr y una de ellas proclamarse campeona de España. Y el que sean hembras, ¿eh? ¿Dos galgas, Sana y Favorita? Bueno, ya sabemos que en el mundo del galgo cuando sale un macho bueno puede ser excepcional, pero la gran mayoría de los animales que compiten e incluso en la caza, en el día a día, pues siempre son hembras. Se desarrollan antes y siempre más en volumen el porcentaje es más importante de hembras que salen buenas en proporción a los machos. Yo no sé si el presidente tiene en mente una de las dos que puede ser la ganadora o no, en mente por lo menos, aunque no... ¿Sabes qué pasa? Aparte de que no debiera, lógicamente, pronunciarme para que nadie se sienta ofendido, lógicamente, el miércoles no pude venir por motivos de trabajo, por motivos profesionales no pude venir y lógicamente el galgo en el campeonato hay que verle de día en día para ver su evolución y poderte decantar por uno o por otro. Entonces, no debo decantarme y además por no haber podido participar en la semifinal, no vi los perros y no sé en este momento en qué condiciones llega cada uno de ellos y cuál puede tener más opciones. La verdad es que por sus características a lo largo de los días en que les he visto de correr son muy distintos. Una perra es más rápida, es más constante, mientras que la otra es más lenta de salida. Yo creo que definirá mucho el tipo de liebre que se corra, que sea campeona de España una u otra. Bueno, de momento nos quedamos con que gane la mejor, ¿no? Lógicamente, que haya deportividad, que pasemos un buen día y que haya dos liebres buenas y que gane la mejor. Gracias. 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 ¿Cuántos años al frente o soltando en este caso traía? Pues, si te digo la verdad, llevo soltando perros desde el año 2000. Y he participado ya en varios nacionales. He participado en los territorios de Castilla-La Mancha desde que te estoy comentando desde hace ya muchísimos años. He soltado también en el Club Nacional del Galgo Español del Galgo Español a nivel nacional. En fin, he ejercido muchas veces de soltador. ¿Hay algún truco? ¿Hay algo que se pueda aportar por parte del trayero? Pues, vamos a ver, se puede aportar mucho a los animales. A la hora de saber llevarles, de alternar con ellos. En fin, les aporta mucho beneficio. Y si no se tiene esa templanza con ellos, pues a lo mejor les puedes también causar algún perjuicio. A ambos. Vamos. 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 Sounds. Paso por delante mía. Paso por delante mía. Y no me miro a la cara. Cuando se acabe la muerte, se acabe la muerte Y dicen a levantarse, a mí que no me despierten Que no se te olvide un día, de decirme que me quieres Y que no quita la mía Y tú me olvidas Si me olvidas algún día Si me olvidas algún día Yo pierdo un poco, gitana, porque nunca fuiste mía Pero Luis, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora bien? Bueno, estamos lavando la perra y quitándola el barro Y voy a ponerla a vendas nuevas Y prepararla para correr la siguiente ¿Algún tipo de bebida, agua o algún tipo de...? De momento, agua solo No creemos que el esfuerzo ha sido grande Entonces, agua Simplemente agua, la limpiamos bien La quitamos el barro Para que no se hagan heridas, ni se la infecte nada Ni nada de eso Ya tienes el primer punto en el bolsillo, ¿no? Hombre, la han dado los jueces De momento tenemos el primero Ahora hay que intentar conseguir el segundo Ya queda remata la jugada Claro, queda lo difícil todavía Todavía queda un poquillo Vamos a tener un poquito de paciencia y a esperar Bueno Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pues nada, la estamos volviendo a reponer el vendaje Que se humedece y se quita Y ya está, la verdad es que ha sido una carrera muy cortita Muy limpia, con un corredero más o menos limpio Y no tiene ningún raguño, ningún daño Simplemente cambiarle a las vendas Para que no se la queden duras y ya está Nada más Vemos que se estén dando agua, ¿no? Sí, un poquillo de agua para hidratar siempre Para tener cuidado Aunque hoy la temperatura tampoco es peligrosa Pero bueno, siempre hay que hidratarlos Para asegurarnos que no tengan ningún problema Ahora la segunda carrera, ¿qué expectativas tenéis? Las mismas que al empezar Ver la carrera, ver las circunstancias Los lances de la liebre Y las posibilidades que tiene cada perra Cada perra cada día tiene un día distinto Y hay que verlo Si la otra perra es superior Pues como ha sido ahora Pues nos ganará y le felicitaremos Pero esperemos intentar dar la vuelta a la eliminatoria Por supuesto, por eso hemos venido aquí Pues estamos a la espera De que enganche de nuevo la collera Vamos a conversar, si podemos Con el presidente de la Federación Española Apuesto que está subido en su caballo Y parece que está un poco nervioso Presidente, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos ¿Cómo está viviendo esta jornada de final Del Campeonato de España? Bueno, pues con mucha expectación e intensidad Esperando a que enganchen de nuevo Las dos protagonistas SANA y FABORITA y SANA Y esperando que nos hagan disfrutar De otra bellísima carrera como esta primera ¿Es un campeonato, digamos, que está saliendo Como pensaba el presidente o no? Está siendo mucho mejor De lo que pensaba el presidente A pesar de las inclemencias meteorológicas Que nos han condicionado muchísimo La competición Las libres navarresas nos están demostrando Que son las mejores de España Bueno, ¿qué le comentan Los demás presidentes De las demás territoriales? ¿Qué le dicen? Bueno, pues ellos también están muy contentos Los que, concretamente El Castellón Manchego Que tiene dos peras en la final Están más contentos que los demás Pero, bueno, todos son deportistas Y aficionados a este deporte Y saben que, bueno, para que todos lleguen a la final 14 se quedan por el camino Y lo están viviendo con mucha intensidad Como los demás Y, bueno, pues siendo testigos De este precioso campeonato Yo comentaba con el presidente andaluz Seis galgos y ninguno en la final Castilla y León Cuatro galgos y ninguno en la final, ¿no? Lo que decía 14 se quedan en el camino Antes de llegar a esta final Y hoy perderá La que falta por perder, ¿no? Al final una tiene que ser la campeona Yo creo que ha sido un campeonato muy bueno En cuanto a lo deportivo Y están aquí las dos mejores He pintado el mar con besos de color He pintado el sol con besos de canción He pintado en las esquinas Corazones sin espinas He borrado lágrimas de nuestro amor He pintado el cielo con mis ilusiones Y la luna con momentos de pasión Y la luna con momentos de pasión He pintado en las esquinas Corazones sin espinas He guardado cada instante en un cajón Y pinto para no sentirme solo Y canto para alegrar tu corazón Dibujo tus caricias con mis ojos Y canto para darte mi calor Llévame contigo en cada sueño Que yo te llevo en cada verso Como un reflejo en el espejo de la ilusión Llévame contigo en cada sueño Que yo te llevo en cada verso Que nació de nuestro amor He pintado un mar azul de sensaciones Y en la nube gris una blanca emoción He pintado en las esquinas Corazones sin espinas He borrado lágrimas de nuestro amor He pintado amor los sueños en las flores Las caricias y los besos en tu voz He pintado en las esquinas Corazones sin espinas He guardado cada instante en un cajón Y pinto para no sentirme solo Y canto para alegrar tu corazón Dibujo tus caricias con mis ojos Y canto para darte mi calor Llévame contigo en cada sueño Que yo te llevo en cada verso Como un reflejo en el espejo de la ilusión Llévame contigo en cada sueño Que yo te llevo en cada verso Que nació de nuestro amor Llévame contigo en cada sueño Que yo te llevo en cada verso Como un reflejo en el espejo de la ilusión Llévame contigo en cada sueño Llévame contigo en cada sueño Que yo te llevo en cada verso Que nació de nuestro amor Oh, 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 oh De nuestro amor Bueno, pues es la tercera vez que hablamos Y yo creo, Luis, que es la mejor Enhorabuena, campeón de España Sí, la verdad es que es la mejor Antes estaba un poco más nervioso Ahora ya estoy un poco más tranquilo Hemos conseguido lo que llevamos luchando Mucho tiempo Y bueno, vamos a disfrutarlo No puedo decir nada más Y que el rival Un buen rival Una buena persona Y un buen deportista Entonces Que lo que tenemos que hacer Es cuidar este deporte Y luchar por ello Y que cada vez Le vemos más arriba ¿En qué momento has visto ya la carrera ganada? ¿En qué momento has visto que ya Favorita? Bueno, ya está Disculparme, pero no he visto nada No he visto ninguna carrera No he visto nada Porque desde la mano No lo puedo ver ¿Sabes? No he visto nada Nada más que he visto los pañuelos Cuando venían He visto la salida La perra salía por delante Pero no he visto No he podido ver más No he podido ver más ¿Qué tal se encuentra favorita? ¿Cómo está? Está muy cansada Porque ha tenido mucha batalla Lleva dos campeonatos Ha llegado dos veces al nacional Se ha proclamado campeón de España El año pasado tuvo mala suerte Se lesionó Podría haberlo hecho también Pero el destino es el destino Este año hemos tenido suerte En alguna ocasión Y nadie más Ahora mismo me imagino Que disfrutando del momento ¿No? Y ya pensando en el año 2017 ¿Están en la final otra vez? Sí, hombre Tenemos muchos Muchos cachorros Y con idea de intentar Estar al año que viene Peleando aquí otra vez Sabemos que es muy muy difícil Pero si no fuera así No sería bonito esto Hay que verle La polla que habéis tenido La cantidad de cazadoras Que hemos visto de ese color naranja Me decían algunos Es que somos todos ciudadanos Me decían Somos un grupo Una peña Un equipo De muy buena gente Que nos llevamos todo bien Y hemos conseguido esto Porque tenemos mucha unión Y somos mucha gente peleando en esto Pues Luis, enhorabuena Y a disfrutar de este momento Que no se da todos los años Ni todas las veces Yo es la primera vez Que llego aquí en mi vida Y espero volver a llegar Alguna vez más Que disfrutes de ello Muchas gracias Muchas gracias Bueno pues estamos con las autoridades En esta mañana En esta final del campeonato De España de Galgos Alcalde de Nava del Rey Guzmán, buenos días Hola, buenos días Presidenta de Diputación Buenos días Muy buenos días Director General de Deportes Buenos días Buenos días Bueno, ¿qué tal esta jornada De competición? Pues la verdad que corta ¿No? Ha habido dos liebres Que han salido muy rápido No han sido carreras largas Tampoco Y la perra favorita De nombre Pues la verdad que lo ha resuelto Bastante bien Y hemos podido terminar Prácticamente en una hora ¿Contento el alcalde de Nava del Rey Con el campeonato? Contento yo creo que es poco ¿No? El poder tener Hoy a todas estas personas Venidas de toda España Y todos los aficionados Que nos han venido acompañando A lo largo de estos días Pues yo creo que Que además de contento Tenemos que estar muy orgullosos Todos los navarreses Por la organización Por la implicación Que ha habido De todos los sectores Y sobre todo Porque el nombre de Nava del Rey Ya ha estado circulando A nivel nacional Presidente Yo me imagino Que la Diputación Aposta importante ¿No? Por este tipo de competición Pues sí Estamos apostando En este campeonato Por nuestro mundo rural Por nuestra zona Por nuestra comarca Por Nava Y por toda esta zona sur De la provincia de Valladolid Estamos aquí presentes En esta carpa También con nuestro stand turístico Para bueno Dar a conocer Lo que es nuestra provincia A todos los que se están acercando aquí Y que aprecian este deporte Tan importante como es El de las carreras de galgo en campo Recuerdo que la presentación Me comentaba que bueno Que corre sangre galguera Por sus venas Pues sí A mí me gusta mucho Y en mi tierra En Zamora Pues lo he practicado Mucho Hace años Ahora no tengo tiempo Pero bueno Lo he practicado mucho El ambiente es impresionante ¿No? El ambiente es impresionante Me lo decía el alcalde Que bueno Están sorprendidos De forma agradable Y muy positiva Como la gente Ha venido a este campeonato Que termina hoy Y bueno El ambiente ya lo pueden ver ustedes Que está a tope Señor La Huerta Un año más Una final de campeonato de galgos Un año más en Castilla y León Una final de galgos Es el evento más importante de España Del mundo de los galgos Y muy contento Porque a pesar de las adversidades del tiempo Pues la organización No ha resuelto magníficamente Y se ha podido ver Un espectáculo maravilloso Independientemente De que la final haya sido corta Pero el resto de las eliminatorias Han sido muy vistosas Con buenas liebres Buena participación Lástima de que hubiéramos tenido Una galga de Castilla y León En la final Me comentaban que ha sido el año Posiblemente de más asistencia De más público Yo creo que sí Yo he presenciado todos Los cuatro que se llevan celebrando Los cinco últimos años Y yo creo que es el de más afluencia De público En parte por esa buena organización Que este año Lo ha tenido muy difícil Pero ha sabido responder Pues con esta imagen Que ven ustedes a mi espalda Con los ganadores Con favorita al fondo Vamos a despedirnos Vamos a poner el punto final De esta jornada galguera Esperamos Deseamos Que les haya gustado Nosotros hemos disfrutado Porque hemos pasado una mañana Primero con niebla Y ahora con sol Solamente nos resta saber Si ustedes también Se lo han pasado Igual o mejor que nosotros Hasta una próxima edición Desde Nava del Rey Desde esta cuesta de los picos Muy buenas tardes